Música 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 Vienen espacio por la montaña, bajando por la celda. Los reyes magos buscan la estrella que nos conduce a Belén. Los animales, los bastoncitos y los papaditos, corren y vuelan a llegar, a Dios Dios adoraba. San José, punto amarillo, observa la fantasía de la canción, y todo así se cumplió. San José, punto amarillo, observa la fantasía de la canción, y todo así se cumplió. Y todo así se cumplió, y todo así se cumplió.